Muchísimas gracias. Llegó el momento de irnos a las calles de la Ciudad de México, de atender cada una de sus denuncias. Nos enlazamos con cada uno de los reporteros de ADN 40 para conocer la información que se genera en tiempo real. En un momento más estaremos haciendo contacto con Karen Ortega, Carmen Sánchez y con Oscar Mendoza. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 52 48 23 40. También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como arroba ADN 40. De esta manera comenzamos con tu ciudad en tiempo real. Arrancamos esta mañana saludando a Oscar Mendoza. Oscar, muy buenos días. ¿Qué nos tienes más adelante? ¿Cómo estás, Mara? Te saludo con mucho gusto. Desafortunadamente, el día de ayer, aproximadamente a las 8 de la noche, falleció Julián, el hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián. Nosotros nos encontramos al exterior de la residencia donde ocurrieron los hechos, pero todos los detalles en unos minutos. Oscar, muchas gracias. Vamos a regresar contigo más adelante para conocer los detalles. Precisamente una noticia con la que despertábamos este lunes y que ha conmocionado no solamente al mundo del espectáculo, sino tan solo teniendo 28 años. Más adelante vamos a conocer todo el detalle con Oscar. También nos estaremos enlazando con Karen Ortega. Karen, muy buenos días. ¿Qué nos tienes para este inicio de semana? Gracias, Mara. Muy buenos días. Nosotros tenemos información importante. Estamos ubicados en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde alrededor de 450 migrantes esperan ser trasladados a Tlahuac, donde van a agilizar sus trámites. Pero todos los detalles te los comentamos en un momentito más. Muchas gracias, Karen. Volveremos contigo para conocer los detalles. Ya le hemos estado platicando a lo largo de estos días, de estas semanas, precisamente la situación que tienen los migrantes en nuestro país. Y Karen nos tendrá más detalles. Vamos a enlazarnos también esta mañana con Carmen Sánchez. Carmen, muy buenos días. ¿Qué nos tienes para este lunes? ¿Qué tal, Mara? Buenos días. Se acabaron las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo está el flujo en la carretera de Tlalpan? Más adelante, los detalles. Volveremos contigo para conocer toda la información. Carmen, hay que recordar que efectivamente, bueno, ya se acabó Semana Santa. Sin embargo, todavía para los pequeños continúa la semana de Pascua. Algunos estarán regresando a clases hasta la próxima semana, por lo que Carmen nos tendrá detalles de cómo se encuentran las casetas aquí en Ciudad de México. Vamos a regresar por lo pronto con Óscar Mendoza. Óscar, adelante con el reporte. Buen día. Así es, Mara, pues como ya lo adelantábamos esta... ...todos se encuentran en aparente calma. No hay tránsito ni flujo de personas. Así es, como bien lo comentas, pues todo se mantiene en cambio. ...en comunicación, vamos a seguir en contacto aquí en ADN 40. Gracias, Óscar, y que tengas un buen día. Claro que sí, Mara, igualmente un abrazo, buenos días. Gracias, Óscar, y antes de regresar a las calles de la Ciudad de México, de enlazarnos con Carmen Sánchez y Carrega, pasamos a un breve resumen de noticias. Un taxista de Cancún amenazó a una conductora de taxi por aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!